Que tal chicos y chicas, el dia de hoy estamos aqui en un nuevo video para el canal Yo soy Severiano y nos encontramos en batallas de construcciones El tema ha sido vaca, nada mas que empece a grabar ya muy tarde Espero que no se nos venga el tiempo encima Ok Vamos a poner un pasto A ver Vamos a buscar el pasto Uy no lo encuentro Este, 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 este Ok Vamos a poner hierba aqui El codigo Es Flor Y asi quedo nuestro pasto chicos Lo acabo de romper pero bueno De igual Entonces pues agarramos Vamos a agarrar esto 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 Ahí está, pilar de cuarzo Ok Espero tener el tiempo suficiente Porque si no valimos Vamos a poner esto No se como vaya a ser nuestra vaca la verdad Ok Ahorita dirán Se ve eso es un chocolate Pero no XD Bueno de aca si parece un chocolate Pero ahora ya no Ahora parece con mani XD Pero bueno No, no Que acabo de hacer Que acabo de hacer Andamos tonteando tambien Ok Vamos rapido Ok, ok, ok Tenemos Dos minutos Ok Vamos Vamos Por aqui Esto No No yo La idea era Como la del minecraft Pero El tiempo no me esta alcanzando Y no le voy a poder hacer las manchas Asi que me va a quedar Como la del craftsman No se si Sepan como es la del craftsman Pero bueno 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 ponemos esto aqui Porque Eh No 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 Quedan dos minutos No vamos a alcanzar Chicos Me estoy temiendo A que no vamos a alcanzar Vamos Vamos a hacer Esto Aqui Queda Vamos a hacer esto Ok Listo Alli quedo toda Cuaja Pero bueno Casi nos queda un minuto No, 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 no Protégeme señor Con tu Espiritu No Un minuto ya No vamos a alcanzar Pero bueno Supongo que Perdí tiempo En lo que me estaba Presentando Pero bueno Lo importante es presentarme Vamos a quitar esto Porque luego Voy a pensar Que es otra cosa No Nos quedan Treinta segundos WTF Bueno Vamos a hacer Esto Espero que La terminemos Bueno Yo creo Ya no Alcanzamos Ya que No tocaba Eh Que es esto A ver Que dice Burger ¿Eso que tiene que ver Con una vaca? No, no Le vamos a dar rojo Porque se hizo menso Y esto parece un perro ¿Qué es esto? No Le está saliendo Algo que no puedo Decir Por eso no le voy a dar calificación Este se ve bonito Sí Le vamos a dar un De este Se esforzó Se esforzó Miren Tiene aquí Este su arbolito La vaca Aunque no tiene oreja ¿Eso es doblingo? Bueno ¿Quién sabe? Eh WTF Esto parece un perro Negro No Esto parece Más bien Una araña Miren No Eso sí parece un gato Nada que ver Con una vaca Eh ¿Qué es esto? Una vaca Parece un gato Igual Le voy a dar Como bueno Porque se esforzó No como yo Que no le alcancé A terminar Pero bueno Eh No me había fijado Al detalle De acá Eh No alcanzó a hacerlo Así que Le vamos a dar Alucinante Porque soy bueno Nada más por eso Otra Que se hizo menso Pero bueno Sabe cuál sea Eh ¿Qué es esto? No Esto parece La chimostrufia Nah Qué feo Está la nita ¿En serio? ¿Qué es esto? Parece un Cadáver Que le está saliendo Algo que no puedo Mencionar Eh No le hizo ojos What the fuck No me está mirando Ne Le voy a dar pasable Porque se esforzó Simplemente Porque se esforzó Entonces pues por eso What the fuck Te lo juro Ese es doblingo Creo Y what the fuck ¿Qué es esto? Eh ¿Qué es esto? ¿Y los ojos? ¿Y los ojos? ¿Dónde están los ojos? Ah Ya le hallé Los ojos Aunque parece Esto un noob Ah Ni le alcanzamos A dar calificación Este es el mío Eh Gracias por darme Verde Tú doblingo Fin de la partida ¿Y ese doblingo? ¿Qué pedo ver? Si era doblingo No Es la rana René Ah Miren La rana René Quedó en En Primer puesto Y este pollo Quedó en Segundo puesto Y este en Tercer Esta más bien Ok Pasamos al Siguiente Nada más Porque estaba En la presentación Y por eso No alcancé a hacerla Entonces pues bueno Oh Por aquí Tenemos un robot Yo soy muy bueno Construyendo Nada más Que la única razón Por qué no terminé Porque A mí me sale bien Solo con días No con minutos El inframundo Cárcel Cárcel Sí Yo digo que soy más Por favor Crucen los dedos Para que sea cárcel Cárcel El inframundo Ok Empezamos Con Con algo rojo Esto A ver ok Vamos a poner el código Que es Flor Con doble o A ver ok Vamos a poner esto Hace un año En un lugar Que no puedo comentar Donde es Había como un nacimiento No sé No sé Ustedes Que sean Ustedes no sé Que sean Nada más Muy cerca Donde yo vivo Hace un año Pues No Hace más de un año Que fui con uno Pues estaba así Que era tiempo De navidad Y entonces Estaba el nacimiento Como ya saben Entonces voy a hacer Como un trono Aquí Más bien El trono Sería como así Y esto Entonces lo podríamos Poner No sé El chiste Que no sé A ver Ay no Eso va a parecer Algo Muy mal pensado Así que mejor No lo voy a poner Eso Solo El trono Aquí La lava También Esto Para que no se queme Uy Quedan Tres minutos Dios mío A ver Listo Así quedó Esta parte A ver Ok Sé que esto Ya pasó De moda Pero yo lo quería Hacer Y lo voy a Seguir haciendo Ok Vamos a buscar Uy no Fuego Quizás Esto Coral De juego Uy A última hora Se me ha ocurrido Hacer Unos Cuernos Aquí Quedan Dos minutos Ok Aquí como Los del Diablo Porque Dijeron Que es El inframundo Ok Buenísima Ok Y de ojos Vamos a ponerle Botones Ok Como estos De roble Oscuro Eh WTF Ok Solo queda Un minuto Ahí está Yo creo Que listo Solo Vamos a poner Esto Listo Yo creo Que ahí está Que a los Treinta Segundos Y creo Y ahora Y ahora Si creo Que terminamos Like Si les Gusto WTF Según este Era el Diablo Y me quedó Todo Chorro X Y Y Cola 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 Rápido Nada Mejor Ya no Le hago Cola Y listo Termine Sé que son Puros Gravatos Pero bueno Me da igual Está bien Está bien Hizo el del Minecraft Tenemos hasta un árbol Y ahí anda la rana René El pollo Que quedó en el segundo puesto Este es el mío Este es el mío Yo pensé que en el piso No se quemaba Pero si Eh no me deja ver Que es esto Ah Vamos a ponerle bueno Porque no veo Me acabo de temar Y así Anda Andaban Aquellos Y esto Oh Hasta le hice un portal Al Nether Y Lava Le voy a dar Como genial Si Me gustó Porque miren Acá está El Ent Bueno La de esa Para entrar Y por acá Que es esto Ah Creo que es donde Si hayan los Los besos En Minecraft Que ya no me acuerdo Pero bueno Le voy a dar Alucinante Está muy bien Este Vamos a darle Como pasable No me gustó Tanto La verdad Por las cabezas Del piglin Y demás O ya ha encendido Ah si es cierto No se puede encender Ok Alucinante Si Me gusta La verdad Esto parece Que está En un Skate block Pero está muy bueno Quitamos la madera Y nos vamos Por aquí Que es esto Ah Es un Wither No No es un Wither Se me olvidó El nombre Y esto Que Ah ya entendí Es un Flechero Le voy a dar Como pasable O sea Está mal Hecho Pero Pero está Buena La presentación Oh Miren Otro skyblock A los skyblock Se llevan Alucinantes Ah y le pusieron De eso Y talamos La madera Y nos vamos Así Así Fin de la partida Ok Vamos a ver Quien Ganaron A ver Quedó Este En segundo puesto Este en primero Y este en tercero Está bien Felicidades Panas Es este Es este Wither La partida Comienza En ocho Segundos Bueno Pues ya En tres Dos Uno Otra vez El de este Pan Vamos a ponerle Que pan Podría estar Bueno Chido El pan No Le podríamos Poner Paja Me vale Si son mal Pensados Pan Ok Eh Paja Wither ¿Dónde está La paja? Bueno Como sea Ah Miren Por acá Está Vamos a poner El código Flor Flor Listo Ok Vamos a construir Pues el pan Obvio Se me hace Con madera Y un poco De ellas Ustedes ya saben Pa' qué no Supongo Aquí sí A ver Espero que no nos quede Como un Penélope Porque si no Cagamos Y nos denuncian Ok Ok Vamos a poner aquí ¿Qué es esto Tío? No No está Pasable Supongo Tiempo Para hacer El panadero Supongo Tengo tres minutos Ok Lo sé Vamos Hacer esto Ahorita ya le hacemos Los cortes A ver si nos dan Buena calificación Si ganamos Lloro al año No 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 lloro What the fuck Re turbio Re virgolini Para hacer algo Ok Estoy Ok Vamos a poner nieve Ya A última hora Es esto Hacemos el chef Rápidamente No Mi maldito chef Y no es maldito Sin palabras Creo que estoy perdiendo Mi experiencia Construyendo Espero no me denuncien Por esto Rápido Se ve Tú puedes Tú puedes Tú puedes Todos griten Si se puede Eh No los escucho Ok 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 Ponemos esto Rápido 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 Espero que no sean Mal pensados Rápido No está tan mal Pero bueno Nos queda un poco Chorro La verdad Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto nada Se parece un pan Ah Ya entendí Ya entendí Es como la de la panadería Si está bien Yo digo Eh Un conejito Ese es un conejito Que pego El pan cortado Bien Un punto Pero Ese conejito Que pego No No Empecé a calificar Eh Este es un pan Tiene unos hoyitos Por eso se va a ganar El bueno Que está bien What the fuck A alguno Le están dando rojo Más les vale Que a mí No me dan rojo Eh Está bien Se ganó Él me encanta Sí 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 Es que miren O sea Es un pan increíble Me da ganas De comérmelo No mentira Pero bueno Ok Este es mi pan Aquí me pongo Kiss D Eh Que pego What the fuck Si le voy a dar un rojo La necesito Porque miren Ni ese esfuerzo Haciéndole la rayita Solo Hizo un chorro Ahí Listo Parece mi Cado No sé Es lo chicos Pasable Está pasable La verdad A todos Les quedó Igual de chorros Que a mí Pero bueno Es que ni siquiera Se esforzó Bueno No le alcanzó El tiempo Así que Se lo creían Es que Es que Yo soy muy grande Chicos Por eso Le hice Le hice eso Hasta el cafecito A la vistia Solo por el Panto chorro Que le quedó Le voy a dar En genial Si Miren Hasta el cafecito What the fuck Fin de la partida Y miren Hasta le sale Lumbre Y todo el show Bueno chicos Hasta aquí El video de hoy Si les ha gustado Dejen su like Y suscríbanse Y sin nada más Que decir Nos vemos Para el siguiente Video Adiós